La información es relevante este 13 de octubre en 60 segundos. La directora del turno matutino de la Escuela Primaria Justo Sierra Méndez Laida Bravo Rosado se defendió de las acusaciones que le hicieran padres de familia y el director del turno despertino señalando que no le pidieron que prendiera las luces. El magistrado electoral Víctor Riviero Álvarez confirmó la salida de este órgano de Gloria Vilmar y Pérez Escobar luego de los señalamientos que realizaron los partidos de izquierda y el PAN de que violaban los requisitos para asumir ese cargo. Con el objetivo de promover el consumo de una dieta sana y balanceada, el sistema DIF Campeche, que preside Adrián Hernández, realiza la feria alimentaria con el lema Alimentar al Mundo Cuidar al Planeta por el Día Mundial de la Alimentación. La legisladora periodista Rocío Abreu Aortiñano dejó en claro que entre sus compañeros de bancada no existe el protagonismo y muestra de ello. Es el informe que por segunda ocasión presentarán en conjunto el próximo 18 de octubre en Campeche y Carmen. El diputado federal Alejandro Moreno Cárdenas destacó el trabajo en conjunto que realiza con sus otros tres compañeros de bancada en la Cámara en beneficio de los campechanos y lo demostrarán el próximo 18 de octubre cuando presenten su segundo informe. Más información en www.campeche.com.mx